No, pero sí, salid, que así me ayudáis Hostia, que nunca he hecho esto, eh Qué nervios Hola ¿Estás ya? Sí Di hola ¿Qué pasa? Hola, Carlos ¿Qué tal? No sé qué voy a decir en este directo Realmente Hola, Miguel Qué ilusión Ay, Dios mío, qué nerviosa estoy Estoy súper nerviosa, eh No sé qué decir No sé hacer esto Hola, Carla Qué felicidad Qué tal estáis Que no sé qué deciros Me encanta el sushi Hola, ¿cómo vas? Pues ahí voy, la verdad A medias Que no queda nada Hola, bebé Ay, Dios mío Estoy aquí con mis hermanos Menos mal que están conmigo Hola, mi amor José Luis, ¿qué tal? Hola, Vero Ay, qué ilusión Ay, Dios mío Sí, sí, estoy muy nerviosa Con mis hermanos Decido hola Hola Vino aquí Vino aquí Pero, pero, saluda ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? ¿Hay ganas o no? Y hola, Elena Hola Pero yo estoy en el plano Hoy no, hombre Hoy ya no Son las 23 y 24 Uy, casi 23 y 23, eh Perdón Ay, Dios mío Hola 11.000 personas Pues no sé por qué se sacan a las 12 La verdad Creo que es algo que se conecta automáticamente En plan, es como que cuando llega el día Spotify lo activa y está visible Creo Creo que es por eso ¿Qué pasa? Ay, Dios mío Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Pero estoy muy contenta, la verdad A ver qué os parece ¿Qué pasa, carajo? Ay, te echo mucho de menos Ojalá estar aquí con mis amigos ahora Viviendo esto Hola, María Dugarte Pues a ver qué ¿Qué hay que decir? No sé, no sé qué me he dicho Es que no sé ¿Cuál es tu canción favorita del EP? Es que no puedo elegir una canción favorita del EP Porque todas son súper especiales No sé, cada una tira lo suyo Entonces no puedo elegir solamente una Aparece Estuve leyendo Eso, no puedo elegir una favorita Es que no puedo elegir Literalmente me va a explotar un órgano Pero no sé cuál es Ay, Dios mío Oh, Perú Se acabó Carajo, cállate Que hay niños mirando O sea, lo de la promoción de Argentina Estoy flipando en colores O sea, tengo un montón de ganas de ir a besaros la frente A todos Porque qué bonito Qué guay O sea, yo de verdad que no sé No sé No sé Es que no sé qué decir ¿A qué hora sale el disco? A las 0, 0, 0, 0 O sea, dentro de 34 minutos Oh, Dios mío Hola, Roy ¿Qué tal? Tengo miedo Yo también Ya somos dos Qué bien Pues no sé si firmar en Murcia No lo sé O sea, es que ni siquiera me acuerdo De todas las ciudades a las que voy Es que estoy teniendo unos días un poco locos Entonces es como que no me entero de mucho ¿Qué canción del EP te ha costado más componer y eso? A ver, es que ha sido como Que primero era como el proceso de composición Y después la producción ha tenido como un papel súper súper importante En cómo suena el EP Entonces es como que considero que las dos partes son igual de importantes en esto Y a ver, yo creo que la canción que más ha costado Yo creo que la más larga, el proceso en plan de detallar y detallar y detallar Y ir cambiando cositas y cositas No sé si ha sido No te veo o Tarántula Una de las dos Y a ti también te quiero, carazo Con cuál crees que vamos a flipar más A ver, no sé si vais a flipar Igual os parece una mierda No sé si vais a flipar A ver, la más chocante Así como que, no sé Es que realmente no sé No sé qué os esperáis Entonces no sé Cuál os puede flipar más Por cierto Tengo una cosa que anunciar Y es que me acaban de decir ahora mismo por WhatsApp Mi querida Marta Que también hay firma en Barcelona Que creo que es el día No estoy... Uy Creo que es el 25 o el 26 No estoy muy segura Pero bueno, mañana os lo confirmo O luego os lo confirmo Pero el caso es que hay firma en Barcelona también Hola Mike Un saludo a Pamplona Tengo unas ganas de volver Es que hace mucho que no voy a casita Tengo un calor Que me muero ¿Con cuál vais a llorar más? No sé, mi hermana ayer Mi hermana ayer en la leis en IMPARTY Lloró con la primera canción Que no es nada de llorar O sea que no sé con cuál vais a llorar más Me quedé flipando en plan La canción no es de llorar Pero bueno Vale, me están diciendo que La firma en Barcelona va a ser en El 26 de junio en Un segundito Va a ser en Barcelona El 26 de junio En el Mediamarkt de Es que no me sale el nombre En el... En el... El Splugas ¿Cómo se...? El Splugas o El Splugues No me acuerdo cómo se pronuncia Pero... Pero ahí va a ser Hola Mayica Mi amor ¿Qué tal? ¿Está una de ella? Maya Mira Mira Me duele el pexo de la emoción Te quiero Me has pegado en la pera Con una triste pequeña Qué poesía Alajo, gracias Bueno, pues ahí va a ser la firma Me lo acaban de informar O sea, en qué Eso... Ahí es... Ahí será Infirmar Qué bobo Ay, Dios mío Qué despacio se pasa el tiempo Llevo así todo el día Es que no quiero crear hype Porque igual luego no es para crear hype ¿Sabes? Entonces... 15.000 personas Madre mía Estoy súper nerviosa de verdad O sea... Uf Pero vosotros no tenéis que estar nerviosos Yo sí Ay, 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 ay Espérate Que se han confundido No es el 26 de junio Es el 25 de junio Madre mía Esto está siendo un desastre Pero el caso es que El 25 de junio Será la firma en Barcelona En el Esplugues de... De... Mediamar Que te calles Que tú no has leído el WhatsApp Que no sabes de lo que estoy hablando ¿Qué? 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 ¿Iris el sábado rejón de Ardoz? No sé qué es eso Marem Hola Hello Marta está viendo el directo y dice Me meo Es que Marta me está dando la información Igots Ay Que te cobo la cara, coño Es que te veo Y no sé qué decir Y es que yo os veo Y tampoco sé qué decir O sea que no sé ¿Qué he comido hoy? ¿Qué hemos comido hoy? Ah, hemos comido la tabletel Muy rico Esto no es el pijama Es que todo el mundo me dice Que es un pijama Pero no Es una sudadera toguapa Que me regalaron ayer Muchas gracias, Grimmy Iba a hacer así Pero no El estreno es mundial Sí, o sea A las 0000 Españolas Sale Para todos los países Es Santí que está Que quiere salir en el vivo ¿Quieres salir en el vivo? No ¿Es esa información cierta? No Me encanta la y diga Ah, tío, ¿qué pregunta es esa? I love her Está todo guapa, la verdad Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, ay, ay El que necesitaba saber Emili Godoy Barra baja Besitos desde Chile Muchos besos Para Chile Claro, la TAM Lo va a poder escuchar ahora también Todos juntos Todos juntos en armonía y conexión 34 Venga Y 34 Que ya no queda nada Desde la Patagonia Argentina Madre mía, hola Hay videoclip Sí Hay otro videoclip Que estoy intentando Que salga lo antes posible Porque quiero que lo veáis Ya, de ya, de ya, de ya Porque estoy súper contenta Con el resultado Entonces quiero que lo veáis Ya Pero todavía no puedo decir Exactamente cuándo saldrá Pero vaya que Tiene razón, eh Dice En serio hace 10 minutos Serán y 33 ¿Cómo es posible que sigan siendo Y 33 Hoy, hoy, hoy Que te mueres, Santi ¿De qué canción será el videoclip? Solo puedo hacer así Hola, Portugal Muy, es Va a ser súper diferente El material de Nana Triste O sea No tiene Nada que ver con Nana Triste El siguiente videoclip Ni el disco Ni el disco Bioclip de Tarántula o Gata Negra No tengo pruebas Pero tampoco dudas Mañana firmo en callao Afirmativo ¿Hay algo tipo de scientist? Bueno No sé No sé Sí, exactamente Vale, es que en realidad Yo tengo ganas de comentar con vosotros Las canciones O sea, que ahora no sé qué decir Porque en realidad No tiene mucho sentido Pero es que la cosa es que Mañana me tengo que levantar Súper pronto Porque tengo que ensayar Para la tarde Entonces tampoco Estoy muy cansada Y tampoco puedo irme a la cama Súper tarde Y hoy estaría suficientemente como Entonces dice Pues lo hago antes Quiero ir a Santiago Bueno, quiero ir a Galicia, tío Me quiero ir de vacaciones a Galicia Siempre lo digo Que Amaya saque canción también, ¿no? Y qué ganas de escucharlo La verdad Claro, pero David Femus Ya lo he anunciado O sea, ya lo has escuchado Bueno, ya lo he anunciado No, ya le he dado ahí Todo el suporte Uy, uy ¿Hay alguna canción que te hizo llorar Al componerla? Afirmativo O sea, esta noche sale un montonazo de cosas Es una locura Y encima son todas súper guays Seguro Bueno, lo que yo he escuchado es súper guay El resto Confío en que también No tengo pruebas No tengo pruebas Pero tampoco dudas Hola, Marta Cariño Ven ya Que te quiero besar Hola, infancia exterminada ¿Qué pasa? Te iba a decir algo Pero es que solo puedo quejarme De lo lento que pasa el tiempo ¡Same! Es al menos 20 Ya te saltan bien Travedura Ay, Queen, ¿dónde está? Pues no sé, hostia, hay que cerrar la ventana Ya, 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 cerrar la puerta Es que el problema es que si tenemos la ventana abierta No podemos salir la del salón Porque tiene instintos suicidas la gata Entonces se quiere tirar Abre lo que está a ver si entra Vale Queen 22 minutos Dios Dios, 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 Dios Hostia Me acabo de pasar una cosa graciosa ¿Qué pasa, Pauline? Te amo Pauline y yo Nos hicimos una promesa de matrimonio hace muchos años Lo que pasa es que nadie lo sabe Hola, Alfonso Joder, y qué ganas de que escuchéis El single de Alfonso Porque os vais a romper la espalda De perrear Natalia, acaba de venir Ay, sí, es Alejandro Ábrele Es que ha venido un amigo mío que vive por aquí Hola No, Alba no está Alba se ha ido A casa Es que a Marta le gusta mucho una canción Del disco Del disco No, ponen Pero Alba se ha ido para siempre No, hombre Se ha ido a casa unos días Que hay que volver a casa de vez en cuando Hola Hola Hello from Malasia Loco, eh Ostras Hola, Santi Cállate Eres tontísima Mi favorita es No puedo elegir Es que está viniendo Alex Alejandro Ven, ven Dí hola No, que estoy muy nervioso Yo también Ha venido a darme support En esta noche tan importante para mí Es que no sé hablar yo en los directos Mi amigo es muy guapo Ya lo sé Es que mis amigos son todos muy guapos Ahora mismo, pues somos Cuadro En mi casa Ahora mismo Este tatu me hizo Alejandro Hola, Marta Mira lo que llevo puesto Ay Mood Hola, Neil ¿Qué tal estás? Tengo muchas ganas de verte Pasa como un ente Con las cervezas Sí, delencio Que si haría una cover del lana del rey Por supuesto De hecho, tengo en mente Tengo una cover del lana del rey Quedan 27 Y lo lento que va a pasar Me encantaría cantar en el día del orgullo La verdad Me habría encantado Pero bueno Lo ha podido ser No pasa nada Otro año igual Ya no puedo más Ya no puedo más Es que no sé No sé cómo hay que hacer estas cosas ¿A que no? Más los nervios Es que no sé hacer esto Bueno ¿Esto qué es? Son gente que quiere compartir el directo en plan Que quiere hacer el directo compartido A ver Como una videollamada Pero de todo modo Te la ve No la vi Es que quiero verlo No se veía que esto se podía Ay mira Aquí estamos En plan Te ponen preguntas Creo Ya tío Lo siento No hice la cover de Moon River Porque es que no me ha dado tiempo Moon River Sí me quiere hacer un tattoo dentro de poco Vaya 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 ¿Con quién será? Quedan 15 minutos ¿Ya? Ay madre Quedan 15 minutos No Vamos Hostia No estoy preparada yo Para nada Estoy súper lejos de estar preparada Quedan 15 minutos Para cargar mis nervios Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos Ese se me subió la espalda Sí Me hizo su truco mágico Marta me ha abandonado A mí bro ¿Qué pasa? ¡Olé! 14 minutitos Hasta mañana Si Dios quiere ¡John! Hola cariño Qué ganas de verte Coño Te echo mucho de menos Ojalá pudiese estar con John Ahora mismo ¿Queen? 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 ¿Quiere? Preguntadme Perdón, perdón Lo siento Que no estaba leyendo las preguntas ¿Qué? Pensaba que me hablabas A ver ¿Qué les puedo preguntar? ¿Qué les puedo preguntar? Es que no os quiero enseñar El salón Porque está Muy desordenado Una cosa A ver Es que quiero comentar Con vosotros Quiero saber Qué opináis Y quiero que me digáis Vuestras reflexiones Después de que veáis Todo ¡Hola Belén! ¿Qué tal? Entonces A ver qué os parece Es que A ver Yo lo de los hashtags Y estas cosas No lo entiendo muy bien Y no lo uso En realidad Pero creo que sería guay Porque así me puedo meter En el hashtag Y ver vuestros comentarios Y bueno Como yo no sé hacer estas cosas Pues Pues me ha dicho Marta Mi querida Marta Que estaría guay Que usasemos El hashtag Premiere Premiere Otras alas Que a mí me parece Un poco pretencioso Porque lo de Premiere Me suena como Muy pretencioso Pero como Hashtag Otras alas Es un poco Genérico Pues para que me digáis Justo como 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 No sé Lo que Lo que os ha parecido Pues no sé Qué os parece Utilizar ese hashtag ¿Me habéis entendido Lo del hashtag O no? Bueno Ahora lo pondré en Twitter Que me da Es como que Esto Ya sabes Los hashtags No me gustan mucho Pero Pero molan Porque sirven para algo O sea Me refiero Para algo Insisten Pero es Entonces Hashtag Premiere Otras alas ¿Vale? Ah Otras alas Is here Ah Pues no sé Están corrigiendo Están corrigiendo Están corrigiendo Estamos usando esto Ah vale vale Perdón No me meto Lo que queráis O sea O hashtag Premiere Otras alas O Bueno no lo sé Vamos a elegir una ¿Cuál os parece mejor Pero la decidimos de aquí a 30 segundos Venga va Corred ¿Qué opináis? Que es mejor Venga escribidlo Que yo cuente No me estáis contestando Nacho Nacho es así Seco Nacho Tarda un poco Cara tarda un poco en llegar Me hace mucha gracia Pone hashtag En plan de Pone Hija ya tenemos todo arreglado Para llevarte a lo más alto Tú tranquila En plan No te preocupes Por esas cosas ¿Sabes? En plan Eres cortita Tranquila Puedes usar las dos Venga Las que ustedes quieran Yo aquí liándolas ¿Sabes? Como siempre Saps Saps Mira tengo un tijama Super mono De cerezas Es monísimo Que no ¿Ves? Ya me está diciendo Vale pues Es que cada uno Me dice una cosa Me parecen guay cualquiera de los dos ¿Cuál os parece más rotundo? Os lo dejo Vale vale Os lo dejo No pasa nada ¿Cómo? Que quedan 10 minutos A ver a ver a ver Uff Waze queen ¿Por qué? Está aquí debajo de la caja Está en la caja de wifi Está en la caja de wifi Eso es que está asustada Es que yo le doy miedo Le doy Normal Tiene esa cara de mala No, no hay nada De lo que compuse en la academia Las uvas Y nos dieron Las 10 Y las 11 Boyera con alas Bitch Que está cerrada la ventana Hombre Tranquilidad A ver A ver Dame el ratoncillo No, Dominique Aquí tranquilita ¿Sabes? A 10 minutos Te sacaré el esto Cuítame Yo y yo Intenta que me desesperas No Tania, por favor ¿Qué? Para esta cuida ¿Pero por qué? Serio Siempre Menos 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 Ocho 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 Queda ya ¿Qué te pasa? Tú tienes La cola que Mi amor Va a otro ritmo La cola A la Jornada ¿Quieres subir? Tira la guitarra Se pone ahí Parece un jugo ¿Qué? Que da bastante miedo Mira, a ver si se sienta Sí, sí, sí Vamos la tanda Estoy literalmente no diciendo nada Y hay 16.000 personas conectadas ¿Sabes? En plan No es muy... No, no No se me da bien esto ¿Cuándo va, señorito? ¿Cinco minutos? Lo voy a acabar a menos cinco, ¿vale? ¿Para poner los altavoces? No tengo altavoces ¿Con el móvil? Uy, no te vayas Una cosa El videoclip de Tarantula será loco, ¿no? Sin más, ¿no? ¿Qué va? No No Es simple Ay, Dios mío Uy, no, no, no Pero ven aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uf, uf, uf Uf, ¿qué te dicen? ¿Qué pasa? No entiendo Elena acaba de hacer spoiler No Lo he hecho yo Lo he hecho yo sola Bueno, seis minutos no pasa nada Seis minutos, tío Quedan seis minutos Ay, un bicho Es como que ha reaccionado tarde Queen Queen Baby ¿Vienes? ¿Aquí? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Gracias No, no la voy a cantar Uy, va Uy, va ¿Se ha puesto la cámara? Uy, va Tenemos una invitada Cuidado ¿Qué me miras tú? Mira aquí, Queen Ala, pues no Qué borde Oh, tía Belén ¿Estás nerviosa o no? Bueno, chiquis Me voy a despedir, ¿vale? Que me tengo que preparar mentalmente para esto No, ya no Ya estoy loca de la cabeza Ya da igual Adiós Adiós Nos vemos Después de De eso Chao Qué borde yo ¿Por qué? Ala Bueno Ala Hasta luego Adiós Tien 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 tien